La Facultad de Ontología de la UNAM lleva muchos años ya llevando a cabo este programa de brigadas de salud bucodental en diferentes estados de la república. La intención de la universidad y de nuestra administración es acercar el servicio de salud, en este caso dentales, a las zonas más desprotegidas de nuestro país, mejorando su estado y su condición bucal y por supuesto su economía, ya que los servicios que otorga la brigada son totalmente gratuitos para los pacientes. En esta ocasión, en un llamamiento que hace Gold Corp, hacemos un convenio de colaboración. Bajo esta línea de ayuda, ayuda mutua, pues es como podemos aterrizar estos programas en beneficio definitivamente de la gente más desprotegida. Yo vengo de Matamoros, pues no les digo, ahorita no hay odontólogo, tiene que llevar el dinero para el traslado y luego si va a pagar consulta, que sale caro, si es de muy gran beneficio. Y yo tenía interés porque se escuchaba, se escuchaba que hay esto en el Peñasquito y se nos hacía raro, decíamos, ¿será cierto? Cuando vi aquí todo como estaba, yo me quedé impactada y dije, qué bueno, tanto médico que nos están prestando el servicio y vamos a desaprovechar. Minera Peñasquito Gold Corp, pues más aún de la idea que tenemos de que es una empresa, nos damos cuenta que está muy preocupado por la atención, no únicamente de sus trabajadores, las comunidades que están alrededor de su centro de trabajo, se beneficien. Estamos hablando de cuatro municipios. Es muy gratificante ver que hay cosas también muy importantes como los seres humanos y que si los gobiernos locales necesitan ayuda de las empresas, pues qué bueno que se hagan esas alianzas para poder llevar a cabo y aterrizar estos programas. Es muy enriquecedor ver que hay disposición de las gentes a ayudar a las otras. Nuestro trabajo ha sido de cercanía, ha sido de respeto mutuo, ha sido de coordinación y ha sido en todo momento de estar a favor, pues, de los trabajos que la minería nos está ofreciendo a la región y a nuestra gente. Yo visualizo a futuro todavía una mayor consolidación, de una mejor relación positiva, de una coordinación de esfuerzos. También nuestra gente se beneficia con esta jornada muy loable y muy adecuada para esta sociedad. Si vuelve a haber algo como esto, ya no le pensamos, volvemos a venir. Y si vuelve a haber algo a otras brigadas, ya ve que a veces hay también como de cáncer de mama, de cáncer de la matriz o de cualquier brigada que haya, pues, hay que convencer a la gente de que se acerque. En lo que nos puedan ayudar aquí, pues, se los vamos a agradecer. También cuando ocupen algo de allá, pues, también nosotros estamos dispuestos a echarles la mano. Esto es como un milagro porque, pues, decimos que aquí estaba, como quien dice, muerto la situación sin trabajo y todo. Entonces la gente decía, no, pues, esto será un milagro. Y yo también a mí me parecía. Y como no había venido, pues, yo quería ver, yo decía, yo tengo ganas. Y sí había dicho, yo tengo ganas que cualquier día se ofrezca y yo quiero ir al peñesquito porque quiero conocer a mí, si es cierto.